¿Cómo confesar que te estoy queriendo? ¿Cómo descifrar lo que estoy sintiendo? Quisiera gritar a los cuatro vientos Que te necesito, que te estoy queriendo Todo comenzó solo como un huevo No invité el amor, solo mis deseos Y el amor llegó sin ser invitado Yo no lo esperaba, pero me ha llegado El amor, el amor Mujer, si me dejas amarte Seré, seré como un niño a tus pies Seré el que bebe tus sueños Seré como tu perro fiel Seré el ladrón de tus besos Seré quien te escriba en la piel Seré quien te diga te quiero Seré quien seduzca tu cuerpo Mujer, si me dejas amarte Yo podré demostrarte Yo podré demostrarte Lo mucho que te quiero Mujer, si me dejas amarte Yo podré demostrarte Lo mucho que te quiero Seré como tu perro fiel El ladrón de tus besos Quien seduzca tu cuerpo Seré como tu perro fiel Seré como un niño a tus pies El ladrón de tus besos Quien te diga te quiero Mujer, mujer, mujer Te quiero Mujer, mujer, mujer Te quiero El amor Comenzó como un juego El amor Me llenó de deseos El amor Y sin ser invitado El amor El amor a mi haya llegado El amor Me hace ser como un niño El amor Pido mucho cariño El amor Yo no sé qué voy a hacer El amor Si perdiera tu querer El amor Seduce todo tu cuerpo El amor Y te da lo que deseas El amor El calor en el invierno El amor Frescura en la primavera El amor Amor, amor, Dios fresco El amor Amor por amor cantemos El amor El sabor lo que te tengo El amor Amor para ti El amor Amor Mujer, amor, Dios imaginary El amor Confieso lo que yo siento Mi vida te estoy queriendo Le grito a los cuatro vientos Estos son mis sentimientos Me hace buscarte de noche Con ternura tú me amas Y tú deseas de nuevo El amor en la mañana El amor nace y se muere Porque el amor no es perfecto Pero si amas de veras Te durará mucho tiempo Por eso te digo Que viva el amor 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 El amor